¡Hola amigos! Bienvenidos a Canal Animal Magazine. Hablamos hoy de la gallina como tótem o animal de poder. La gallina fue una de las primeras aves en ser domesticada, pero no por ello deja de tener una gran dosis de simbolismo y significados asociados. Su nombre en inglés, chicken, procede de la palabra anglosajona phytens, que hace referencia a un ave de corral joven. La gallina desciende de los faisanes o galliformes, pájaros con forma de ave de corral, por lo que un examen de los significados del faisán común puede ofrecerte valiosa información. Debido a su extraordinaria capacidad para poner huevos, las gallinas han sido siempre símbolo de fertilidad. Por otra parte, sus plumas se han utilizado durante siglos como relleno para los lechos, principal escenario de la actividad sexual humana. Y por último, habrá que añadir que la gallina ha sido a lo largo de la historia una víctima habitual de los rituales de sacrificio. Todo esto junto explicaría de algún modo su nota clave, pues el sacrificio guarda relación con el antiguo misterio de la sexualidad. En el proceso de la fecundación, el espermatozoide masculino se sacrifica para impregnar el óvulo femenino, en tanto que la eyaculación tendría también correspondencias con un acto de sacrificio, en la medida en que es un proceso que tiene lugar fuera del cuerpo del varón. Todas estas correspondencias y relaciones eran de conocimiento público incluso en los tiempos de Shakespeare. De hecho, la palabra inglesa die, morir, tenía en muchas de las obras de Shakespeare un doble significado que lo relacionaba con el orgasmo o la eyaculación, algo bien conocido entre el público de la época. En la antigüedad hubo distintas formas de adivinación que giraban en torno al uso de huevos y gallinas, considerándose por ejemplo un mal presagio que una gallina pusiera un número y par de huevos. Por otra parte, los huevos puestos en Viernes Santo se tenían por un seguro de fertilidad y fecundidad en todas las áreas de la vida, mientras se invocaba a las deidades mediante el sencillo acto de arrojar grano a las gallinas, interpretando que si éstas se mostraban indiferentes ante el grano, era porque los dioses debían estar furiosos. En la cultura china, la gallina es un símbolo de prosperidad y buena suerte. Se cree que tener gallinas en casa trae fortuna y protección a la familia. Simbolismo del tótem del animal de gallina Los animales espirituales, en particular el tótem de la gallina, puede simbolizar algo significativo en tu vida. El espíritu de gallina trae felicidad y bendiciones. El guía espiritual de la gallina simboliza la fertilidad, el nacimiento, los hijos y la sexualidad en lo que se refiere a la mujer. Ahora, el significado simbólico de la gallina puede variar con los tótems de los animales. Aves de corral, como pollo, huevos o diferentes... puede tener diferentes significados. El tótem del espíritu de la gallina podría significar también pérdida de visión. Los rasgos asociados a la gallina Fertilidad, crianza, maternidad, sexualidad, femenino, depresión, tristeza, espiritual, honra... Significado simbólico de la gallina El tótem de la gallina también puede representar adivinación, honestidad y escasez. Se dice que el espíritu de gallina aumenta la sensibilidad a las cosas que son espirituales. El espíritu de la gallina corresponde a una acción de tipo yin y yang. Su significado como tótem. Se dice que trae felicidad y bendiciones. Simboliza la fertilidad, el nacimiento, los niños y la sexualidad misma referidas a una mujer. Todos hemos escuchado la expresión mamá gallina y quienes hemos visto a esta ave criar a sus polluelos, dirigirlos, lo comprendemos de mejor forma. Son dirigentes en ver las necesidades de sus hijos recién nacidos, siendo excelentes maestras a su descendencia. En el cristianismo esta simbología se usa mucho para significar la relación deseada de Dios con sus seguidores e inclusive como símbolo del amor cristiano. La gallina es el amor materno ideal. También podría significar la pérdida de visión, la depresión o la falta de motivación. La intención será siempre equilibrar las energías. Su significado simbólico podría asociarse a la adivinación, la honestidad, la escasez y el aumento de las percepciones espirituales de la energía yang. Es el espíritu guía que enseña a criar, a pasar tiempo de calidad con la familia. Maternidad, armonía y nutrición. La gallina es un símbolo de la abundancia, la profecía y la verdad. Es un animal en poderosa sintonía con la tierra. Junto al gallo conforman el equilibrio, el yin y el yang, siendo esta representante del género femenino una suerte para las relaciones íntimas. Prestar atención a los patrones de ansiedad, comportamientos neuróticos o de mal humor y gasto. También pudiera representar problemas en el dormitorio, inconvenientes de relación, causadas por infidelidad o sencillamente problemas de pareja. Simbología de la gallina. La gallina contiene muchos diferentes aspectos que se relacionan con tu personalidad. Cuando la gallina se pavonea lo hace con la misma intención que cuando tú tratas de remarcar tu individualidad y singularidad. El simbolismo de la gallina trata sobre escuchar y prestar atención a tu voz interior. Si se te aparece es porque necesitas hablar sobre algo que te ha estado inquietando durante un tiempo. Necesitas que tu voz sea escuchada. El simbolismo de la gallina te insta a escuchar lo que te dicen tus voces interiores porque esto será por tu propio bien. El significado de la gallina también se vincula con la protección de la familia y la comunidad. Siempre va a haber peligrosa fechando la gallina te advierte de que tienes que hacer lo que esté en tu mano para asegurarte de que tus seres queridos están a salvo. Esto implica tomar una actitud más activa y vigilante y no convertirte en un mero espectador a la espera de que alguien más haga algo. Te anima por tanto a involucrarte más en la comunidad. La aparición de la gallina indica una llamada de atención. Hay circunstancias en tu vida que necesitan de una atención extra y necesitas lidiar con ellas porque ignorarlas no te servirá de nada. La gallina te permite descubrir tus verdaderas fortalezas y debilidades. Un conocimiento que te ayudará a enfrentarte a los problemas y a capear el temporal cuando lleguen los momentos complicados. La gallina puede llegar a ser un ave muy ruidosa y orgullosa por lo que en cierto modo también simboliza la arrogancia y el deseo de presumir solo para que otras personas te envidien. Esto puede afectar a las relaciones que establezcas en tu vida porque no faltan personas a las que les enfade ese comportamiento y se conviertan en rivales o enemigos celosos de tu notoriedad. Identificación con la gallina, rasgos positivos y negativos de tu personalidad. Si te identificas con la gallina eres honesto y alguien en quien se puede confiar. Te sientes cómodo en la parcela de la seducción y te gusta mostrar tu lado ardiente y apasionado cada vez que hay oportunidad. Eres una persona divertida y excitante por lo que todos quieren estar cerca de ti. Tu poder de creación es extraordinario. Tienes un aura de entusiasmo y emoción que te hace superar todos los contratiempos. No te preocupas tanto por lo que ha pasado como por lo que te depara el futuro. Y tu ansia creativa te lleva a centrarse únicamente en ofrecer al mundo aquello que puedes aportar para su beneficio. Por otro lado también puedes llegar a ser extravagante y tu deseo de presumir por presumir te hace desagradable para muchos. ¿Cuándo es más probable que la gallina aparezca en tu vida? Entre las situaciones en las que la gallina puede hacer aparición en tu vida se encuentran las siguientes. Cuando necesitas confiar más en ti mismo. Todos flaqueamos alguna vez o somos demasiado críticos con nuestros defectos. La gallina te recuerda que aunque te encuentres en un momento bajo tienes virtudes que te ayudarán a salir del atolladero. Solo necesitas poner el foco en ellas para interpretar la situación de un modo distinto. Cuando necesitas ser tú mismo. Hay un tiempo para contentar a otros y otro en el que tú debes ser tu máxima prioridad. Sabes lo brillante que eres. No te preocupes por la impresión que puedas causar en los demás. El momento adecuado llegará y cuando lo haga tendrás que estar en paz con tu espíritu. No renuncies a tus valores. Cuando necesitas ayuda para gestionar tu tiempo. Es importante mantener tu vida en orden y tener claras tus prioridades. De lo contrario puedes encontrarte con que te des envuelto en más obligaciones de las que puedes asumir. Y eso hará que te demores en los plazos. Busca ayuda o aprende a organizarte mejor. ¿Qué puedes aprender de la gallina? De la gallina puedes aprender que la buena suerte y prosperidad son importantes. Pero no son todo. Mientras goces de buena salud tú y tus seres queridos puedes considerarte afortunado. Deja de lado las energías negativas que amenazan con entrar en tu mundo cuando te sientes incómodo o inseguro. Confía en ti mismo y podrás hacer todo lo que te propongas. Y para terminar el vídeo os vamos a relatar una leyenda basada en la figura de una gallina. La leyenda se titula La gallina y los pollitos de oro. Y dice así. También se dice que en el monte callado hay una roca que guarda dentro una Moura encantada. Dicen que era una princesa Moura que se enamorará de un muchacho del lugar. Pero el rey Moura, padre de la chica, no estando de acuerdo con esto, le lanzó un hechizo en el monte callado. Desde entonces se dice que sale la noche de San Juan transformada en una gallina con sus pollitos para volver al amanecer a la roca donde está encantada. Extraído de Fuente Galicia encantada. Bien amigos, nos despedimos aquí. Hasta el próximo vídeo. Saludos para todos. ¡Gracias!